¡Suscríbete! 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 Amigas, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ...de personas mayores, de ancianos. ¿Qué tan frecuente es? ¿Y para dónde va una situación? Definitivamente digo, la violencia doméstica no excluye a las personas. Normalmente, este tipo de casos, según la persona tiene más edad, se agudiza. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima en este caso, se siente con menos responsable. ¡Gracias! ¡Gracias!